448 del Este Ajá, que son 5... 5 y media, más o menos 5 treinta y tantas 5 treinta y... 2, 5 treinta y tres Ajá Pero nada más se para y no baja nadie Se sigue, da la vuelta Entonces ahí va una persona ¿Viste? Se siguió derecho Nada le viene Y es el mismo Sí, porque no hay entrada que saliera de aquel lado De todas maneras, si alguien bajara, mira, se viera aquí No puede entrar de este lado porque esa red está cerrada Tendría que haberse dado la guardia y entrar por aquí No se ve nada Pero ya pararon el coche, ¿no? Y apagaron las luces Y adelante no hay cámaras, ¿verdad? Ahí en la oficina En la oficina En la oficina Y dijo cosas que no aparecen en la cámara Y de todas maneras, aunque lo hubiera traído Se hubiera bajado Se hubiera bajado Y ella entró, ¿dónde está? Sí, o sea, pero... O sea, aquí no conocen a nadie, ¿cierto? No, a ver, ahí prendió una luz ¿Le puedes regresar un segundito que prendió la luz? ¡Curado! ¡Gracias! Gracias por ver el video.